De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 7 de cada 10 mexicanos que viven con diabetes tendrá alguna complicación como ceguera, pérdida de toda sensación en la piel, así como la amputación de sus pies, debido a que no tienen bajo control sus niveles de glucosa. Los cuidados para diabetes son claves en todo momento. Por su parte, la médica Marcela Vega, titular de la Gerencia Académica de la Federación Mexicana de Diabetes, afirma. Esto no sólo implica graves daños a la salud de quienes viven con diabetes, sino que además, cada complicación genera múltiples problemas que trastocan toda la vida del paciente, y pueden dañar aspectos como su autonomía, su capacidad para laborar, su economía, su autoestima y sus relaciones personales. Con la finalidad de asesorar y mejorar la calidad de vida de los pacientes y quienes viven con ellos. Ya que el control de la diabetes depende, fundamentalmente, del conocimiento y las acciones diarias que lleve a cabo cada persona. Expertos nacionales e internacionales ofrecerán pláticas para profesionales de la salud sobre los más recientes avances en torno a tratamientos farmacológicos, actividad física, investigaciones científicas y aspectos nutrimentales. Gracias. 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 Gracias.